Oiga caballeros, su destapador, pero pasen adelante por favor, se vio en el sombrero Y ahora, con alegría, con cariño, bailando, bailando, gozando, gozando ¡Feliz quinto aniversario! Marcelina Flores, la gente que viene por acá, su premio por favor, su premio, su premio Allá, para esas manchitas, su premio, su premio La gente que se viene adelante, allá, su premio, su premio por favor La gente por acá, y por allá, su premio A ver, allá, por allá, por allá, su premio, su premio ¡Vamos ya, vecita! Bailando, bailando Gozando, gozando Muy laberito por allá, a ver, a ver Para el caballero, que se ya tenés bonito Para el caballero, su destapador de chela Su destapador de chela, por acá, bien, le falta su destapador de chela Ya, seguimos regalando, ya más adelante Bailando Sombra de que yo me dejaron Me lloré, me lloré Me lloré, me lloré Me lloré, me lloré Me lloré, me lloré Me lloré Ay amigo ¿Por qué lloras? Joelito, ¿por qué lloras? Ay, ay, ay ¿Por qué lloras? Muchos lloran por una traición Muchos lloran Por un dolor Mientras Mancita Baita Lloran por los ojos Sianá Requinta la fama a producciones Y donde sale la gente linda de sol Pasanayo Ay amigo, amigo mío La mañana me voy a chanichón Otra vez Ay amigo, amigo mío La mañana me voy a chanichón La mañana me voy a chanichón La mañana me voy a chanichón Lo único que dejará La mañana me voy a, chanichón La mañana me voy a chanichón Para más conocímedas Para más conocímedas La mañana me voy a chanichón Ya Yo sé Leben Lo único que funcionaba Comido Asi, asi Asi, asi 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 Solteros Arriba Solteros Arriba Ay, 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 no hay solteros esta noche, Joelito Joelito, no hay solteros ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que no? ¿Y dónde están los solteros? ¿Y quiénes son los solteros? Janecita, ahí está el solterito, codiciado sobre todo Solterito, solo esta noche, papi Pero en la casa, en la casa son bien cansaditos Como quieras, como quieras, Janec Ay, ay, ay ¿Y dónde será? El único soltero, mi primo Ay, ay, ay El único chuchino El único solterito de chuchi One more situation Y Anec, también mi primo Mi prima por ese lado, soltero Solterito de segunda banda, claro que... ¡Volta, volta! Ay, amigo, amigo mío ¡Ay, amigo, amigo mío! ¡Ay, que se me lo hace mal en la quecha! Producción a Vargas, Deo Vargas, Producción a Rojo Rojitas, ¿Qué tal dupla, señor? Y ese chiglín que bonito suena, Baila Rodrigo Aquino, Jesucito Vargas y ese requinto, Bailando, gozando, bailando, gozando así, así, así. Y ese viene Mario Fernández. Chalando, guajando, 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 Por mañana le dejaron, guajando, guajando, Chalando, guajando, 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 guajando Así es, así es, así es, para Persis rojas, rosas rojitas, claro que sí, para mi amigo León en dieta, filmaciones Así es, así es, salud, 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 salud Toma, toma, toma tu cerveza ¡Suscríbete! Ay, 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 salud, 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 salud ¿Y dónde están los cerveceros? Para la familia, salud Cerveceros, arriba, cerveceros, arriba, cerveceros, arriba Salud, 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 salud A cerveza, a cerveza, papi ¡Suscríbete! 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 Cadera, cintura, cadera Requindo las papas producciones Producciones amargas Producciones roca rojitas Vamos, vamos, llame Eso, eso, eso Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Sigue bailando, sigue Sigue gozando, sigue Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Mira cómo baila Janet Mira cómo goza Janet Mira cómo baila Janet Y mira cómo goza Janet Zapaté, zapatea Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Ay, ay, ay A ver dónde están los varones Se están bailando o no Y dónde está la gente más alegre Y dónde están los cerveceros